De regreso con más por acá con mi queridísimo Isilio, como bien le dije a todos ustedes Entramos en cine y series, pero con un tema espectacular, o sea diferente de verdad Dándole ese toque, donde pues se tocan los temas Bright, que son necesarios también resaltarlos Qué bueno tenerte por acá Isilio, estamos aquí Sarita, muchas gracias y por supuesto a ustedes muchas gracias por estar cada jueves Cada día pendientes, todos los días, de mujer acá a través de NET Y sí, hoy vamos a hablar de series y películas que tocan el contenido de la comunidad LGTB O mejor conocida como la comunidad homosexual Una comunidad que cada vez ha tenido más penetración, más apertura En cada uno de los contenidos mundiales audiovisuales de programación general ¿Y eso debido a qué? ¿Debido a qué? ¿Por qué es el mes de junio el mes del famoso orgullo gay? Ok, yo tenía hasta incluso algunas, digamos, yo tenía como encuentros Tenía mi recelo, porque siendo parte de la comunidad por ser homosexual Yo a veces decía, pero ¿por qué yo me tengo que sentir orgulloso de ser homosexual? ¿Qué es eso de sentirse orgulloso? Como si fuese algo diferente a... Exacto, el contenido, o mejor dicho, lo que significa la palabra orgullo es algo de un logro Y yo digo, pero es que yo no soy gay porque... Porque estudié para hacerlo Porque estudié para hacerlo, no es que es un logro que yo hice Pero después entendí que durante el mes de junio, en diferentes años, a lo largo de los años 60 hasta la actualidad La comunidad que se ha venido organizando ha empezado a lograr, y por eso es el orgullo Diferentes alianzas de leyes para poder ser aceptados como parte integral de la sociedad Y entonces es por esto que se conoce como el mes del orgullo gay No es porque seamos orgullosos de ser gay Exacto, porque no logra Si no es el orgullo de haber logrado la igualdad de condiciones en muchos países Cabe destacar que en Panamá todavía esa lucha está Todavía hay una comunidad bien organizada que está pidiendo ser escuchado, ser atendido y ser incluido ¿Por qué ser incluido? Ser respetado Ser respetado ¿Por qué ser incluido? Sencillamente ¿por qué? Yo pago impuestos, al igual que tú, al igual que todos los demás Entonces si yo pago impuestos, si yo estoy aportando a la sociedad la parte económica que me corresponde Trabajo Trabajo, también entre respeto a los demás Entonces ¿por qué no puedo ser aceptado yo también? ¿Por qué no puedo tener yo también el derecho de decidir en qué momento quiero formar mi familia Con la persona a la que amo? Total Al igual que ustedes Entonces, por supuesto, empiezan las luchas religiosas Todo este tipo de encuentros de opiniones que son válidos para algunos Pero también, como yo digo, si vamos a tocar el tema de la Biblia, el divorcio no existe ¿Cuánta gente hay divorciada? Claro, claro, definitivamente Y es como podemos caer en cuenta O sea, aquí al final terminamos ampliando el tema muchísimo Si nos vamos específicamente por cosas puntuales, ya sea bíblicos, religiosos y demás Pero es bien lo que mencionas, aquí sin embargo, y siempre lo hemos dicho cuando tenemos la oportunidad Que no vamos al ritmo de otros países, sin embargo, se está haciendo no al ritmo que esperamos Vamos poco a poco y bastante lento Pero se está teniendo una exposición, se está escuchando más a las personas A veces siento como que avanzamos rápido y de repente echamos un poquito para atrás Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos luchando con eso De hecho, recuerdo la marcha que hubo hace un par de años atrás En contra de que ya en la asamblea se había aprobado en la primera vuelta Sí, la ley del matrimonio igualitario Y esto ya se logró en Costa Rica, que es nuestro país vecino En Colombia también lo tenemos Lo tenemos en Ecuador Lo tenemos ya prácticamente en Latinoamérica Son pocos los países que faltan por incluirse Primero, ¿por qué? La Comisión de Derechos Humanos Mundial Donde Panamá está firmando Está dentro de la Comisión de Derechos Humanos Ha pedido la inclusión ¿Por qué? Primero, si su hijo Y yo quiero aclarar esto rápidamente Si su hijo ve a un homosexual en la calle No se va a convertir en homosexual por verlo Pero ¿sabe qué sí va a pasar? Que siendo heterosexual su hijo O homosexual Se va a sentir feliz Si es homosexual se va a sentir tranquilo De ver la naturalidad que está pasando en la calle Y si es heterosexual No se va a convertir en un homofóbico atacante Porque es educado Porque es educado Porque es parte de una sociedad En Europa se vive tranquilamente En Estados Unidos se vive tranquilamente Y la gente ha llegado Yo he llegado a leer comentarios en las redes sociales De que si aquí aprueban el matrimonio igualitario Panamá, Dios nos va a mandar terremotos Nos va a mandar huracanes Porque nos va a castigar O me voy del país Que es lo que he escuchado Exacto Entonces Pero ¿Ha pasado eso en Europa? No ¿Ha pasado eso en Estados Unidos? No ¿Ha pasado eso en Colombia? No Y no es que Dios está esperando Para mandarle el castigo No es un castigo La formación O la gente que se vuelve O que se abre Y acepta su homosexualidad No es algo de crianza No es algo Que yo decidí En algún momento de mi vida Es algo que nació de forma natural Claro Caso contrario A las personas Que se vuelven drogadictas En algún momento Tomaron la decisión De probar la droga En algún momento Tú decidiste Probar alcohol Para que te gustara Y decidieron que ya Esa fuera su vida En algún momento Tú decidiste Probar el cigarro Para volverte Adicto a la nicotina Pero la homosexualidad No es una decisión Que yo tomé Es algo que nació En mí Y yo tuve muchos momentos Cuando yo era niño En donde yo rezaba Y le decía Dios por favor Quítame esto Porque yo sentía Que yo no estaba En lo correcto Por toda la creencia En mi casa Claro Por la sociedad Obviamente Hasta que yo después decidí Yo dije Si soy un buen estudiante Si yo estoy aportando A la sociedad Algo positivo No le hace adicional Daño a nadie No le estoy haciendo daño Es un punto sumamente importante Y que se debe recalcar Y aparte de eso Lo que pasa en la puerta Del cuarto para adentro Con mi vida Es mi vida íntima Al igual que la tuya Al igual que la de todos Entonces parte El ser homosexual No me hace a mí Eso no es un título Claro Yo no soy ingeniero En homosexualidad O licenciado En homosexualidad Es sencillamente Una condición sexual Pero ¿Cómo yo quiero ser valorado? Por mis aportes Por mis conocimientos Por lo que hago A la sociedad Por lo que soy Como persona Con los demás Eso no tiene nada que ver Con lo que pasa Cuando yo cierro La puerta a mi cuarto Oye que buena introducción De verdad que si ha sido importante Mencionarlo Precisamente porque Como lo dices Tú también pasaste Por situaciones así Y estoy segura Que hay muchos niños así Muchas personas Que todavía no se atreven A pesar de que Se ha dado espacio A escuchar A el apoyo A que las personas Lo pueden hacer Sin embargo Aún así se sienten retraídos Y que bueno Tener la oportunidad De que ellos O los padres O las personas Que están pasando por esta situación Escuchen Vean este programa Se informen Y sepan Cómo manejar la situación Y qué es lo mejor Para ellos Y para sus hijos Al final estamos hablando De su vida Que puede cambiar Por malas decisiones Y te quiero agregar Sara En países como En Estados Unidos En Estados Unidos Como la Florida La organización Es tan bárbara Es tan grande Es tan efectiva Dentro de la comunidad Que si alguien De la comunidad Se queda sin trabajo Las mismas fundaciones Te apoyan Con comida Te apoyan Porque saben Que muchas personas A veces son despedidas Por ser homosexuales Claro A veces son discriminadas Por esto Y tienen ese respaldo Tienen ese respaldo Aquí todavía Estamos formando Y de verdad Quiero felicitar A todas las personas De la comunidad En Panamá Que se han atrevido A luchar Que han llevado Cualquier cantidad De golpes Comentarios negativos Pero aún así Siguen Y gracias a esas personas Es que se vuelve Este mes El mes del orgullo No por ser gay Sino por lograr La igualdad Y la tolerancia Y el respeto Que es La verdadera Fundamento De la sociedad Respetarnos Y tolerarnos Totalmente Me encanta Isilio Y qué bueno tener La oportunidad ahora De ver en tu espacio De cine Lo que son películas Y series Pues que dan Obviamente Ese espacio Al mundo Pride Es bueno conocerlo Y saber que Como todo Es normal Es normal Aparte de esto Tuvimos que hacer Una muy breve selección Porque hoy en día Prácticamente No hay contenido En Estados Unidos A nivel mundial Que no tenga inclusión En algún momento En algún momento De comunidad homosexual Ya prácticamente Es algo normal Y común verlo Incluso en las comititas De Disney Exacto ¿Con cuál vamos a arrancar Primero? ¿Con series o películas? Con una serie Que trata justamente Eso De cómo Personas De hace muchos años Tuvieron que retraerse Vivir matrimonios De mentira Por 40 años Para poder aceptar Luego Su homosexualidad Después de 70 años Aquí vemos A Grace and Frankie Con Jane Fonda Una señora De la televisión Amada Amada y adorada Aquí vamos a ver Un pequeño Lo máximo Esera La estoy terminando de ver Y está disponible En Netflix Sara Es buenísima Aparte es divertidísima Te ríes demasiado De los creadores De Friends De los mismos creadores De Friends Pero lo más particular Que tiene esta serie Y el centro es Eso Un matrimonio De 40 años De mentiras Porque Usted sabe cuánta gente Tiene un matrimonio De mentiras Todavía actualmente En pleno 2021 Así es Mujeres que no lo aceptan Mujeres que no tienen Contacto con la pareja Con su esposo Desde hace años Que no tienen contacto En la cama Pero que aceptan ser Y mantener una relación Solo por cumplir Exacto Con la sociedad Una imagen ante la sociedad O ante su familia Exacto De eso se trata Grace and Frankie Que locura Y luego entonces De tanto tiempo Entonces dicen Lo confiesan a ellas Si Y ellas terminan aceptándolo No tienen otra opción Que aceptarlo ¿Por qué? Porque Eso está bueno Al final del cuento Lo más importante Es ser feliz Claro Eso es lo importante Sin hacerle daño a nadie Por supuesto Así es Vamos a ver otra serie Y esta es Las chicas del cable Que definitivamente Tiene una audiencia Enorme acá en Panamá Vamos a ver un poco El trailer De las chicas del cable Para hablar de ella También disponible En Netflix Actualmente No la he dicho Se ve buenísima Buenísima Y la temática Una de las partes La temática De chicas del cable De las chicas del cable Es que hay una chica Que es homosexual Pero en la época Era tan Pero tan Retraída La idea De ser homosexual Y más que todo En las mujeres Todavía más fuerte Las mujeres Yo a veces digo Las mujeres siempre Se llevan el lado Más fuerte de las cosas Verdad Ah sí Exacto Estar embarazadas Estar embarazadas Y aparte también Son como que las últimas En aceptarles todo A las mujeres Y eso a mí me parece Completamente injusto La verdad La mitad del planeta Tierra Está lleno de mujeres Y dime una cosa Y ahí trata como que Las maltratan O sea Cada vez que expresas Tu homosexualidad Más que todo Ella tuvo Una de ellas Que es la homosexual Tuvo que vivir Tuvo que tener a su novia Y disfrazarla de hombre Para poder aceptar La relación que ellas tenían A ese nivel Para que la pudieran aceptar Vamos a ver entonces La última serie De este contenido Aunque hay demasiadas series De verdad Fue una muy breve selección Que hicimos Vamos a ver esta última serie Que es nada más Y nada menos Sensei Aquí ni siquiera Vamos a ver El tema homosexual Aquí estamos viendo El tema pansexual Que es más avanzado De Milobato Que lo conversamos En este día Sensei Ha sido la serie La super serie de Netflix La más aclamada De todas Al punto Al punto Sara De que cuando terminó La segunda La primera temporada De esta serie Nada más En la segunda temporada Nada más y nada menos Hicieron protestas En Europa Porque la cancelaron Y querían ver más De la serie Que interesante A este nivel Antes de continuar Vamos a ampliar El tema de pansexual Porque en estos días Estuvimos conversando Sobre Demi Robato Que en efecto Ella se consideraba Una mujer pansexual Y claro Entramos en ese En ese momento De no comprensión Precisamente porque Eso se define Como que no te identificas Por ninguno De los dos tipos de género Pero entonces ¿Qué? O sea uno se pone a decir Entonces ¿Qué es lo que Te identifica? Fíjate que pasa con el término El término pansexual A mí también me chocó La primera Siendo homosexual Me chocó No te gustan ni la mujer Ni los hombres Entonces ¿Qué? Exacto Pero fíjate esto No es que te gustan Ambas cosas Es sencillamente Que te puedes enamorar Sencillamente Del ser Más allá de su sexualidad Ah ok Esta es la definición De pansexual Tuve que leerlo Una y otra vez Para entenderlo Sí, sí, sí Yo lo vi al principio Y dijo No se identifica Con ningún género Porque a mí me parecía Que era como que Una nueva palabra A la bisexualidad Entonces No, bisexualidad Que puedes tener Valga la redundancia Puedes tener contacto Con cualquier persona De ambos sexos Exacto Pero lo que es La definición De pansexual Es que pueden Enamorarse Tener una relación Indistintamente Del género De la otra persona Exacto Me enamoro del ser Exacto Del ser Ya sea hombre Mujer Lo que sea Exacto Hasta me gustó Un poco la definición Me pareció cool Sí, pero qué bueno Que nos las aclararas Para estar como que Más amplio en ese tema Oye, de verdad Que esta película Se ve buenísima Ahora que Esto es serie Tienes dos temporales Pero Tienes que tener Amplitud mental Para ver esto En serio De verdad Oye, interesante Y más con la definición Que me mencionas Exacto Es locura que la gente Haya protestado Totalmente Totalmente Vamos a ver ahora Lo que es cine Ya entramos ahora Vamos a entrar a cine Vamos a entrar en tres películas Ambas Perdón Estas tres películas Ganadoras de Oscar Entre actores Entre mejor película Y por supuesto Muy sonada ¿Por qué? Porque han tocado La temática En momentos claves Y por eso La academia Las ha premiado Por el aporte Que ha tenido Estas películas A la sociedad Y vamos a comenzar Entonces Con Moonlight La ganadora De mejor película Del año 2017 En el Oscar Veamos La verdad Cuando yo la vi Cuando yo la vi Yo quedé Muy choqueado Primero No solamente porque Toca la temática Homosexual Es que toca La temática De la discriminación Racial Y homosexual Ambas Ambas cosas Entonces Aquí estamos viendo Una película Que engloba Estas dos temáticas Tan fuertes Que todavía Siguen siendo En la actualidad Un tema De lucha Para muchos Tanto la aceptación Racial Para no la discriminación Y por supuesto La inclusión Del tema homosexual Aparte de esto Estamos viendo Todavía Como ahora Las grandes Peliculeras Las grandes Productoras De cine Están transformando Ya hablamos De que Superman Por ejemplo Henry Cavill El Superman Más bello Que ha tenido Exacto Warner Ha sido despedido ¿Por qué ha sido despedido? Porque acaban de incluir A el nuevo actor Uno que ya viene Que venía de Black Panther Venía de varios Michael B. Jordan Y va a ser el nuevo Superman Porque lo hicieron En características raciales De color Ok Entonces ya no vamos A ver a un Superman White Vamos a ver a un Superman Black Digo es lo mismo Que ha pasado Con las princesas También Con las Con las cómicas Con las cómicas Todo lo que han hecho Actualmente Se formó una revolución Tan grande Con la sirenita Porque iban a colocar A una protagonista Afroamericana Y dijeron No ya va Si tú me vas a echar El cuento Exacto Eso te iba a preguntar ¿Qué piensas? Ya no va a ser pelirro ¿Cómo no va a ser pelirro a Ariel? O sea Exacto Yo creo que hay una Delgada línea también O sea Que no se pasa Que tú piensas al respecto Y te lo digo también Porque cuando yo me enteré Lo de Blancanieves No Que el chico Eso de despertarla Mientras estaba dormida Era como que Un abuso Que eso no debe ser así Entonces ya lo cancelaron Y iba a cambiar la historia O sea Cuando llegamos a ese punto ¿Qué piensas al respecto? O sea ¿Crees que ahí sí Eso está bien Esos cambios que se deben hacer O crees que ya es como Es que Too much Como se dice Demasiado Sin duda alguna El cine En los últimos 100 años Ha tenido Una penetración tan grande En nuestra psiquis ¿Ok? Que hay personas que entran al mar Y le tienen miedo al mar Solamente porque piensan Que le va a salir un tiburón Porque vieron la película Claro ¿Me explico? O Basándome todavía En el tema De la película tiburón Nosotros matamos más de 20 millones de tiburones al año Porque pensamos que nos van a atacar Cuando hay Dos o tres ataques de tiburones al año Nada más Entonces En el mundo entero Entonces El cine A veces nos ha metido en la cabeza Que los extraterrestres Son marcianos verdes Nos ha metido en la cabeza Que si vienen extraterrestres Vienen a hacer una guerra Si nos ha metido en la cabeza Que el tiburón Nos va a atacar completamente Entonces Muchas cosas Ya el cine También las productoras de cine Se han vuelto responsables Del hecho de saber Que pueden cambiar generaciones A través de una película A través de una serie de películas Entonces Es por eso Que bajo esta responsabilidad Disney sobre todo Que es la líder mundial De producciones de películas Ha decidido Empezar a crear Contenidos Con inclusión Para el respeto Y la tolerancia Siendo responsables De todo lo que eso va a generar En una generación nueva Que están haciendo Claro, por lo menos A mí no me molesta El hecho de incluir adicionalmente Pero no cambies Una historia Que fue establecida ya Con la que una generación Ya creció Ya la conoce Se siente identificado Y generó algún tipo de ¿Sabes? Como de sentimiento De infancia Entonces eso es lo que se hace complicado Ejemplo también El Correcaminos Totalmente Ya yo vi Pepe Le Pú Como era A mí nadie me lo va a cambiar Si lo cambias Nadie va a creer en eso Ya Ya No importa que lo demanden Actualmente Ya yo lo había Me explico Es como decir Y que Bueno Bochbony solamente comía zanahorias Exacto Lo que no sabe la gente Es que en ese momento Cuando crearon Bochbony La La Los La asociación de sembradores de zanahorias De los Estados Unidos Era los patrocinantes de Bochbony Entonces Muchas cosas pasan También desde el punto de vista comercial Pero no lo entendemos Sino hasta que pasa el tiempo El único que nos va a molestar Es a Piolín Bueno Espero que no lo molesten Porque siempre dijeron Ah no Sí claro Que era así Medio Exacto Que Piolín tenía Su toque Su toque Pero bueno Vamos a ver Otra película Que hizo A Hilary Swann Ganadora De su primer Oscar Esta mujer tiene dos Esta es la película Boys Don't Cry Es interesante Una película Una película Que marcó muchísimo En el momento Hilary Swann Fue aplaudida Como no tienes una idea Se ganó todos los premios Como mejor actriz Incluyendo el Premio Oscar Como mejor actriz principal Boys Don't Cry Trata Exacto Trata De como esta chica Cuantas chicas No hemos visto Que no les gusta maquillarse Que tienen comportamiento Eso No es algo Con que Fueron criadas Nace de aquí Es algo Que no quiero ser maquillada No quiero Quiero jugar fútbol Quiero hacer esto Quiero hacer lo otro No estoy diciendo Que todos los que juegan Fútbol También son homosexuales A ese extremo Pero si yo estoy Y estoy sintiendo Que no es lo que quiero Permítale Acéptala Respétala Eso es todo Lo que tenemos que hacer Suena sencillo Yo sé que no lo es Por todo el tema De sistemas de creencias Que tenemos metidos En la cabeza Te voy a poner un ejemplo Rápidamente De sistemas de creencias Tú eres una mujer brasileña En Brasil Las mujeres pueden ir A la playa Y estar en topless Exacto Andar en hilo dental Y es parte común Natural De los brasileños Exacto Y están miles así Y todos están cómodos Vámonos Entonces ahora Tenemos una mujer árabe Que vive en Dubai Que anda cubierta Hasta aquí ¿Verdad? Entonces Para ella Lo normal Es estar cubierta Hasta aquí Para la brasileña Lo normal Es estar topless Entonces Agarra a la mujer De Brasil Ponla en Dubai Y agárrala de Dubai Y ponla en Brasil Cada una se va a sentir indignada Pero adivinen Qué tienen de distinta Físicamente ellas Absolutamente nada Pero qué tiene distinto La información Con la que fue criada Exacto Entonces No se trata De Que yo Debo hacer esto Porque esto es lo correcto No hay nada más Subjetivo en la vida Que lo correcto Lo correcto es algo Que es un punto de vista Así es Es tu opinión Es tu opinión No es que sea lo correcto Es que esa es tu opinión Esa es tu verdad Porque con eso Tú te criaste Y eso fue la información Exacto Que tú te metiste en el cerebro Pero eso no significa Que es lo correcto Exacto No significa que es la verdad absoluta Para ambas ejemplos Para la brasileña Lo correcto es andar en topless Y nadie le va a sacar ese chip Y nadie le va a quitar eso Porque así fue criada Pero la árabe Lo correcto es andar tapada Entonces Lo correcto es algo Subjetivo Que va a depender De nuestro sistema de creencias Totalmente Vamos a ver otra película Esta película También removió muchísimo Ganó el Oscar El actor Por haber hecho Esta transformación Tan brutal Aquí vamos a ver La chica danesa Una historia fascinante Y quiero Menos mal que esta fue Nuestra última película De la que vamos a hablar El día de hoy Pero también quiero aprovechar De felicitar Al director panameño Arturo Montenegro Porque él hizo En el 2019 La película Todos cambiamos Una película Que se hizo en Panamá Entre Panamá y Tailandia Que toca exactamente Esta temática Una película Que yo vengo trabajando Con Arturo En sus últimas Tres producciones grandes Don Aire de Esplendor Congelados en Rusia Y todos cambiamos Y las dos primeras películas Estas dos primeras películas Con las que yo tuve La oportunidad de trabajar con él Don Aire de Esplendor Y Congelados en Rusia Tuvo una aceptación Increíble Por parte de los medios Así es Y una cobertura Sobre todo Congelados en Rusia Fue la mega cobertura Fue una cosa increíble Cuando llegamos al estreno Todos cambiamos Ni siquiera los canales Que lo habían apoyado Fue increíble Como nadie quería De los medios panameños Y esto es algo Que yo quiero De verdad Resaltar Como es posible Que todavía En la parte mediática Tuvieron Ese recogido No dieron la cobertura Nada más fueron Dos programas De televisión Nosotros hicimos Una mega alfombra roja Y no tuvo Esa aceptación La película Porque nadie quería Que lo involucraran Con eso Todavía en pleno 2019 Fue hace par de años Y fue Y les voy a decir Como crítico de cine La segunda mejor película Que han hecho en este país Ha sido todo cambiamos Una película impecable Yo escuché Muy buenos comentarios Excelente A nivel internacional Tuvo una aceptación increíble Pero en Panamá no lo tuvo Entonces Allí hace Que como sociedad Nosotros tengamos que vernos Tengamos que revisarnos Vamos a revisarnos Que está pasando Que tanto Que si el mundo ha cambiado Si el mundo lo ha aceptado ¿Por qué nosotros no? Y no se trata De que nosotros Panamá Y ya y listo Nosotros puros panameños No Mi gente Nosotros vivimos de un canal Por donde transita todo La mitad del comercio mundial Entonces Nosotros tenemos que ser Y si somos las puertas de América Y somos el corazón de América Tenemos Tenemos que aceptarlo Tenemos que aceptar también A la sociedad Que quiere y busca Ser incluida Como la comunidad La comunidad LGTB Nadie le está diciendo Que su hijo tiene que ser o no ser No, no Acéptelo y ya Listo Es cuestión de aceptación Eso es todo De verdad Me siento súper complacido De haber tocado un tema Tan increíble como este De verdad Sara Al equipo de producción De mujer Al canal NET Por haber permitido Hacer toda esta integración Este espacio Porque necesitamos Más espacios Donde seamos escuchados Parte de la comunidad No para que hablemos Ni para motivar Para educar Y Silio Sería para educar Es lo más importante Conocernos Aceptarnos Partiendo de ahí Me parece que hacer esto Ayuda muchísimo A las personas Que no saben ni siquiera Cómo manifestarse Cómo comunicarse Con su pareja Con sus hijos De verdad que Me ha encantado el contenido Y Silio Muy bueno Y las películas Que no he visto Ya las anoto Ya les tomé fotito Las voy a ver en mi casa Todos cambiamos de Panamá Tienen que ver esa película Búsquenla Uno puede verla ¿No? La puedes buscar Sí todavía la pueden buscar De verdad Es tremenda película Hecha aquí en Panamá Que trata esta temática De una manera impresionante Nuevamente un abrazo Y felicitaciones A todo el equipo de producción De Arturo Montenegro Por esta tremenda película Que hicieron en el país Candidata al Oscar Por cierto De Panamá Oye sí Buenísimo Felicidades Arturo Y saludos para ti Gracias Silio Terminamos nuestro programa Con buen contenido Ya mañana es viernes Los espero a todos A la misma hora Y en el mismo canal Nos vamos Nos vamos ¡Vamos!